Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre del amor hermoso, que mirabas con mirada cariñosa a tu novio San José, que luego fue tu esposo, y San José, que mirabas cada día a María, la que fue primero tu novia, luego tu esposa, y la mirabas con ojos de enamorado, con mirada limpia, a esa mujer, María, la más bella de todas las criaturas. José y María, ángel de mi guarda, enséñenme a mirar con esos ojos limpios que descubren la verdadera belleza del hombre y la mujer. Comenzamos nuestra oración meditando en esta virtud de la santa pureza, porque nos hace falta aprender a mirarnos como se miraban José y María. ¿Cuánto nos cuesta mirarnos con ojos puros, desinteresados, la mujer y el hombre? ¿Cuánto nos cuesta mirarnos con una mirada inocente, nueva, personalizada, amorosa? Por eso Jesús, lo primero que te pido en este rato de oración es un corazón redimido para mirar siempre con una mirada limpia como la tuya. La santa pureza, o también llamada castidad, son los actos que hacen referencia a una correcta expresión de la sexualidad. Es una virtud que nos ayuda a integrar la sexualidad en el amor. Y dije santa pureza porque tiene más que ver con educar el afecto, el corazón, para lo bueno, para el amor, que con la negación del impulso. A veces la gente piensa que la pureza que nos pides tú, Jesús, es como esos parches que le ponen a las mulas en los ojos para que no se distraigan cuando van tirando de la carreta. Y nada más lejano a esto. La pureza, decía San José María, es afirmación gozosa. Consiste en aprender a amar con todo lo nuestro. Con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón, con toda nuestra capacidad de expresar afecto. Pero en serio. Porque, contrario a lo que se piensa, las personas que viven la pureza al final, al final, al final, son las que más y mejor disfrutan incluso del placer que genera la sexualidad del amar y ser amado. En el caso de los esposos, la pureza de amarse con el cuerpo consistirá, por ejemplo, en que todo lo que sucede entre ellos en la intimidad de su habitación es expresión de amor que se tiene. Por decir algo, si se pudieran proyectar los sentimientos en la pared del hombre y de la mujer de corazón puro cuando están a solas, ella se sentiría llena, totalmente amada. Él se sentiría muy amado si se pudiera presentar así en imágenes el pensamiento de su esposa. El sentimiento de su esposa también. Y esta pureza, esta afirmación gozosa en los novios, significa mirarse, alablarse y descubrir en los ojos un cielo lleno de estrellas. Significa mostrarse el cariño como lo que son, como novios, no como esposos. La gente suele preguntar, oiga padre, ¿por qué la iglesia dice que no están permitidas entre los novios los afectos propios de los esposos o incluso las relaciones sexuales antes del matrimonio? Es una pregunta a la que cualquiera que esté con jóvenes, pues se tiene que enfrentar y contestarla lo mejor que pueda. Bien, pues yo voy a intentar en este ratito, en el que además estamos en la presencia de Dios, responder aunque sea brevemente. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es la única institución que tiene una visión de la sexualidad tan fuerte que la ha sacralizado con un sacramento. Porque la iglesia ama y venera tanto las relaciones sexuales que entiende que son la mayor expresión de amor y entrega que puede existir entre un hombre y una mujer. Y es algo que no puede ser tomado a juego, sino debe ser cuidado, protegido, custodiado. Porque una mujer y un hombre, cuando se entregan sexualmente, se están diciendo con el cuerpo que esta entrega debería ser para siempre. Es como si dijeran, tú y yo somos una misma cosa y quiero fundirme contigo para siempre. Y ese es el significado total de la sexualidad humana. Unirse para siempre. Y que de esa unión surjan dos cosas. Más amor entre los esposos y vida nueva. Un hijo que tenga el color de tus ojos. Y esa unión de los esposos para siempre y abiertos a la vida es lo que sencillamente se llama matrimonio. No tiene otro nombre esa fundición de que tú y yo somos una misma carne. Cuando dos novios se unen así, no se funden para siempre. Y además evitan la vida. Es un amor, pues, generalmente anticonceptivo. Porque los novios no son todavía una sola carne. Por mucho que se manifiesten afecto o incluso se acuesten, porque no hay un compromiso mutuo, existencial y vivencial. No están todavía comprometidas muchas cosas. No hay unión real. Habrá cosas fuertes, sentimientos potentes, seguro que sí, debe haberlos. Habrá mariposas volando por todo el estómago. Pero es que es mucho más, mucho más. Entre los novios todavía no se ha dado ese punto de fusión. Es decir, el amor no tiene las condiciones necesarias para hervir lo suficiente como para que la sexualidad sea una expresión realmente sincera. Porque todavía no está todo comprometido. No hay todavía matrimonio. No hay una sola carne. Y la iglesia, que quiere integrar la sexualidad en el amor, es la que hace sagrada esta unión. También la unión sexual. Ya sabes que el compromiso matrimonial se realiza en la iglesia, con la novia vestida de blanco, en donde, por el consentimiento, no es el padre el que los casa a los novios. Son ellos los que prestan con su corporalidad de hombre y de mujer. Son la materia del sacramento. Y las palabras de mutua aceptación son la forma. Después se celebra una fiesta. Después de la misa y del consentimiento se celebra una fiesta en un banquete. Se canta y se baila. Pero falta una cosa fundamental e importantísima. Queda consumado. Es decir, que se perfecciona y se finaliza el sacramento mismo en la unión íntima, en el acto sexual de los esposos. Y es entonces cuando la mujer y el hombre se han unido. Se han fundido en espíritu, en la iglesia y en el cuerpo. Pues entonces sí, entonces esa unión es total. Y podemos decir aquello que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. San José María decía, bendigo ese altar del matrimonio. Y se refería a la cama de los esposos, que le llaman también lecho conyugal. Por eso le decía, bendigo ese altar del matrimonio, el lecho conyugal, con mis dos manos de sacerdote y solo con las dos porque no tengo cuatro. Como diciendo, es que allí se da la mayor expresión del amor y el origen de la vida. Jesús, tú que amas el amor de los esposos, te pido que regresemos todos a la pureza, a la sacralidad del amor. Te pido que los novios descubran la belleza de mirarse, de acariciarse con la mirada y la caricia que sabe esperar. Que no quieran devorar carne, sino espíritu. Conocerse a fondo, totalmente, en el alma, antes de llegar a ese conocimiento en el que la mujer se vestirá de blanco, precisamente porque se presenta virgen ante su novio virgen. Cuando dos novios viven la pureza, salen ganando los dos, y mucho. Pienso que un poquito más ella, y te voy a decir por qué. Porque ella ha podido comprobar durante los años de noviazgo que él ha sabido contenerse por amor a ella. Acuérdate que el hombre es la parte activa de la sexualidad, así lo ha hecho Dios. Y normalmente es el hombre el que siente mucho más impulsivamente todo lo sexual y quiere todo ya, ahora. Pero el varón debe entrenarse para amar con el cuerpo. Y la mujer le tiene que ayudar. El varón tiene que entrenarse para no satisfacer su lujuria y su placer. Y la mujer debe entrenarse para no develar el misterio de la belleza de su cuerpo anticipadamente. Y digo que salen ganando porque él se entrena para poder amarla a ella y ella se guarda para poder amarlo a él completamente. Hace tiempo, me dijo una niña ya algo grande, En mi adolescencia, el primer niño que me besó no pude evitar sentirme utilizada. Y es que ese es el problema. Que el hombre muchas veces promete amor a cambio de placer y la mujer promete placer a cambio de sentirse amada. Y al final los dos salen perdiendo. Siempre que hago una pregunta a una niña que está en su primera juventud, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu novio se despida de ti pasándose de la raya, por decirlo así? O bien que se acerque a ti, te pase el brazo por encima del hombro, que haga que tu cuerpo unido al suyo sienta su cariño, su calor, que te mira a los ojos y que te diga, te quiero muchísimo, que te dé un beso en la frente lleno de ternura y así te despida. Generalmente ellas me dicen que prefieren ser despedidas de la segunda manera porque así son valoradas íntegramente como personas. Y porque el hombre ha hecho el esfuerzo de manifestar amor no a través de la pasión, de la sensualidad, que eso es lo fácil, sino del auténtico cariño que dice más con gestos y palabras y eso es fundamental para demostrar que te quiere de verdad. La mujer sale ganando también porque el día de mañana más difícilmente pensará que la traicionan, que la engañan con otra, porque ella supo educarlo en la fidelidad a través de la lucha por la santa pureza. En cambio, cuando durante los años de novios ella fue imprudente y se develó antes de tiempo y luego lo tiene que estar midiendo, ya no lo puede frenar, ni sabe cuándo sí, cuándo no, diciendo siempre basta y descubre quizá que, un poco por su culpa, él es un pobrecito sensual incapaz de dominarse, quizá piense insegura, el día de mañana que tenga él un viaje de trabajo de 10 días sabrá aguantarse, me será fiel, realmente me querrá o me estará usando. Por eso los años de novios son los mejores para entrenarse a amar con el cuerpo, es decir, entrenarse para poder entregarlo todo en la noche de bodas y que todo sea amor verdadero, no lujuria. Yo le diría a un novio que está encendido por el deseo de hacerlo todo ya, de adelantar las cosas, que piense que lo mejor está por llegar en la noche de bodas y después, en la vida matrimonial, y verás cómo se le quita la calentura de la cabeza porque sabe que la espera vale la pena. Ahora vivimos unos momentos en los que hay un feminismo bueno y otro malo, ambos quieren empoderar a la mujer y qué bueno porque somos iguales en dignidad, pero el mejor feminismo, pienso yo, es el que enseña al hombre a amar a la mujer, un feminismo que potencia la ternura viril del hombre. No hay nada que empodere tanto como ser y saberse amado, y esto es tanto para el hombre como para la mujer. Y es además el único modo de acabar con una llaga de nuestra sociedad mexicana, que es el machismo que tanto hemos padecido por siglos. Y quiero terminar hablándote de mí un poco, que por ser sacerdote no estoy casado y no me voy a casar, no porque a mí se me ocurriera, sino porque fui llamado por Dios. ¿A qué? A vivir la plenitud de la vida, que es ser el hijo de Dios. Es como si Dios hubiera enviado al mundo naranjas partidas a la mitad para que encuentren su media naranja en matrimonio, pero a otros Dios nos envió naranjas completas, es decir, llamados a vivir como Jesús y como María, hombre perfecto y la más bella de todas las mujeres. Jesús y María fueron vírgenes y no les faltó nada para la perfección, para la felicidad, para el amor. Pero bueno, ese será tema de otra meditación. Y te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí.